¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video del canal y estamos con un juegazo llamado Pokémon GO, claro que sí. Bueno, un videazo de Pokémon GO. Hace mucho que no he subido video, pero estamos de vuelta ahora sí en el canal. Y pues prácticamente les traigo el nuevo joystick, prácticamente para que ustedes lo descarguen, lo instalen. No necesitan bajar la versión de la Play Service y tampoco necesitan bajar alguna otra cosa. Necesitan solamente descargar la aplicación, instalarla y listo. Pero, pues prácticamente como pueden darse cuenta, está dando baneos. Y esto es porque es una aplicación que acaba de salir y pues yo no quisiera ardearlos, pero tengan cuidado con sus cuentas. Además, esta aplicación tiene muchas cosas que aún están por descifrarse y es una aplicación que es beta. Claro que sí, cabe de mencionarse que acaba de salir unas horas y pues prácticamente aquí están los primeros baneos. Angelito, pues prácticamente ha comentado que creó una cuenta y pues se dio cuenta de que ya le banearon su cuenta. Apenas llevamos unas horas de este joystick y pues ni modo, ya le banearon su cuenta. Así que, rip para Angelito. También ustedes cuiden sus cuentas, chicos. Si van a jugar, jueguen con una cuenta secundaria o créense una, porque este es el joystick. Vamos a empezar con el joystick. Este es el joystick, pues se pueden dar cuenta que la interfaz es como la de Pokémon GO. Si nosotros nos vamos aquí en el teléfono, prácticamente tenemos el juego como de Pokémon GO. Si lo abrimos es este, totalmente te carga el joystick y puedes mover tu joystick de un lado a otro. Pero también tenemos una estrellita que tenemos aquí y aquí te marca el mapa. Si lo abrimos puedes decir dónde están las coordenadas. Prácticamente siempre te va a dar esta coordenada. Puedes tú seleccionar la coordenada que tú quieras y prácticamente le das en trasladarte o teletransportarte. Vamos a seleccionar cualquier coordenada. Estamos aquí en Roma. Entonces vamos a darle aquí. No sé dónde sea, dónde sea. A ver, que cargue, que cargue. Y bueno, vamos aquí en esta parte y te dice teletransport. Ok, vamos a teletransportarme y prácticamente ya estoy en esta zona, ¿vale? Para ocultar el joystick, pues nomás la vamos a dar en la X y ya. Vamos a tener que abrir el joystick y pues ya tenemos nuestro joystick, podemos caminar y todo. La aplicación no abre prácticamente ahorita. Está en una versión de beta y pues prácticamente mucha, mucha, mucha gente se ha intentado loguear. Y entonces los servidores se han saturado en verdad muchísimo. Al principio sí funcionaba y uno entraba y decía, oh, sí puedes jugar y todo. Pero ya cuando uno, bueno, yo cuando ya quise grabar este video prácticamente ya no me abre. Y también porque está en mantenimiento. La aplicación prácticamente te venía, si tú le dabas en jugador existente o en nuevo jugador, te abrí la opción del Pokémon GO normal que decía loguearte con una cuenta de Facebook, loguearte con una cuenta de Gmail y loguearte con un entrenador. Pero pues prácticamente ahora solamente funciona para puro entrenador. Esa es una mala noticia que el joystick solamente va a funcionar por ahora para una cuenta de entrenador. Así que no esperes ahorita más. Y pues bueno, es una solución para los que juegan con vamos. Vamos, así que no te preocupes. Y una cosa que quiero reiterar, esto no es una aplicación de vamos. No es vamos. Porque todos dicen, la aplicación de vamos está en mantenimiento. ¿Por qué no abre vamos? No es vamos, chicos. Vamos es otra aplicación. Esta es una nueva aplicación que está apareciendo. Y pues ojalá y funcione. Lleguen a detectar todos los errores. Y pues solamente es cuestión de esperar. Y también pues esperar que pueda loguearse uno con una cuenta normal, con una cuenta Gmail, con una cuenta de Facebook, no sé, etc. Tenemos aquí también la velocidad del caminante que podemos subirla y bajarla dependiendo los kilómetros que tú quieras. Y pues tenemos esta parte que todavía no funciona, ¿vale? Porque, ¿cómo se llama? Está apenas en una versión beta. Entonces prácticamente eso es todo lo que tiene este joystick. Puedes moverlo de un lado a otro. Y pues bueno, una cuenta de entrenador. Cuando tú quieres agregar una cuenta de entrenador, por ejemplo esta. De aquí tengo agregada mi cuenta. Obvio no la van a estar viendo porque pues, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero esta es mi cuenta y prácticamente si le damos iniciar sesión, te dice arriba que please active before. Prácticamente es porque los servidores no están funcionando y no te van a dejar iniciar una sección. Entonces prácticamente no vas a poder abrirlo. Esperemos que más adelante se pueda abrir y pues hay que esperar. Es cuestión de horas, días. La verdad no sabemos muy bien, pero yo la verdad les deseo mucha suerte. Recuerden que esta aplicación no necesitan modo root y tampoco necesitan bajar la versión de la play servers. Así que bueno, eso es todo de mi parte chicos. Espero que les guste la aplicación. La pueden encontrar en... Les dejo el link en la descripción. Y pues prácticamente nada más descargan esta APK. Y bueno, disfruta Pokémon GO en cualquier lugar, en cualquier momento. No requiere raíz. Esto es porque nos requiere instalar un root para que todos ustedes ahorita que no pueden salir y cuídense mucho de esta cuarentena. Pues no utilicen el método root. El método root es el más eficaz. Sí, la verdad mucha gente dice que el método root porque no les funciona y que no les funciona. El video que yo subí la verdad está funcionando. Hasta ahorita va súper bien. Hay muchos cambios, claro que sí, que pues cuánto tiempo tiene a que yo subí ese video de ahorita. Pero voy a estar corrigiendo los links que ya prácticamente se ha actualizado la versión del Magis. Y pues hay que actualizar eso. Hay que actualizar la versión del joystick. Y pues prácticamente es lo mismo. Hay que instalar lo mismísimo. Entonces yo esta aplicación se las dejo en el link de la descripción. Y pues también los invito al Discord. Un saludito a Angelito que pues muchas gracias a él nos hizo la mención de que tengamos cuidado con las cuentas. Un saludito a Rico y un saludito a Pokestream. También un saludito a Dark Diego que está aquí. A Alien Master. Muchísimas gracias. A Alien, a Lesita Bonita, a Ositas Bonita. Y pues muchas gracias a todos ustedes chicos. Yo les mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en un próximo video de Pokémon Go o de otra cosa. Porque pues prácticamente Pokémon Go ahorita no tiene muchas cosas. Oh y si tienen les dejo mi código de entrenador. Mándenme algún regadito por favor. Necesito uno. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ay ok, esto me quedó muy mal. Bye bye.